¡Oh! ¡Valverde! ¡Mano, mano, mano! ¡Chuta Valverde! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Del Pajarito! ¡Entra Jordi Alba! ¡Arsu gol, 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 gol! ¡Del Barça! Hay que decir que el que se duerme en la marca es Asensio, eh. Messi, Messi viene, se juega lo que quiere Messi, eh. ese es el gran riesgo que tiene de este partido como se juega lo que quiere messi madrid va a sufrir la pincha para donde a poner la cron arriba puerta no ha intentado rematar de chilena aunque lo que pide es que le ha agarrado el inglés la camiseta paco y es cierto lo está reclamando con mucha y es cierto el asunto es algún día pitarán un penalti por agarrón si lo mira tiene que evitarlo sabe lo que es el despelote del bar que no admira nunca los agarrones y ahora pita para darte y pita penalti a favor del madrid en el canal desde hace 14 años y el anterior desde hace otros 14 años a cada 14 años esto lo contó ayer tomás más en el partidazo por eso en el señor velasco carballo no nos engañe más no han estado durante dos años mirando los agarrones y me parece muy bien que lo miren desde hoy pero espero que en todos los partidos el otro día los lados el otro día lo tiraron y no lo pitaron y no lo pitaron pero que lo viven en todos los partidos en cada partida el bar 30 agarrones amaga una amaga dos chuta gol y gol 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 y gol del camelo hombre vamos a ver era penalti no no si no es por eso pero el otro día hay una pequeña falta primero yo me alegro de una buena noticia para el fútbol que no pasará agarran a pequeña noeta cuando iba 10.000 para citar porque no se ha pitado ni pita ni pita mirando y en 815 partidos de la liga española con bar se han pitado 4 penaltis por agarrón con bar tres de ellos por agarrón de la camiseta tres de ellos en la primera liga el último hace año y medio y en el medio ha habido cientos de agarrones en la edad y no se ha pitado ninguno bueno pero repito que el bar vale la pasada sí cañizares es como si un guardia se encuentra con 10 coches mal aparcados y sólo monta uno es más o menos ejemplo es justo esto está relacionado no es justo estás mal aparcado sí está mal aparcado está relacionando bar con agarrón bar con agarrón la semana pasada estuvo y lo celebramos que mismo hombre pero mal por fin van a pitar un agarrón nunca lo pero no pero no pero no lo pito bien pero bar y agarrón estaban de la semana pasada ha habido cientos de agarrones que nos han pitado ya y la mayoría sabes qué pasa y que no hay que no van no 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 entra en juego la mayoría así pero ha habido 12 o 14 flagrante yo que quería que no pintas tampoco no no es que dímelo calista móvil como le puso el cuerpo que bien para vivir y salen estos activos caneto balón para modric amaga modric que golazo le cae a modric y lo que ha hecho modric es una enseñanza para cualquiera que quiere arrematar la puerta y que no se ponga nervioso colorín colorado este partido se ha acabado